La configuración polarimétrica del radar también va a afectar significativamente a nuestra imagen SAR y al sigma-not que vamos a obtener en nuestra imagen. La polarización hace referencia al carácter vectorial de las ondas electromagnéticas y por tanto podemos tener el campo electromagnético de estas ondas moviéndose en distintos planos. En radar generalmente se utilizan las polarizaciones vertical y horizontal. Lo más normal en un radar single pole que solo mide una polarización es que transmita en una polarización horizontal o vertical y reciba en la misma. Estos son los que se llaman los canales copolarimétricos. Los radares polarimétricos son capaces de transmitir y recibir en varias polarizaciones. Generalmente, por ejemplo, en un sistema dual pole lo que vamos a tener es que transmitimos en una polarización y recibimos en dos ortogonales. Por ejemplo, si transmitimos en horizontal, recibimos en horizontal y en vertical. En cambio, en un sistema quad pole es capaz de medir todo el espacio polarimétrico. En este caso, lo que hace es que en vez de transmitir un pulso, transmite dos pulsos, uno detrás de otro, primero en polarización vertical y luego en polarización horizontal y en cada caso recibe el eco en las dos polarizaciones, horizontal y vertical. Entonces, tenemos en total cuatro combinaciones que se conocen como HH, HV, VH y VV en función de la polarización que se ha transmitido, horizontal o vertical y la que se ha recibido. Bueno, desde un punto de vista del radar cross section o backscatter, lo que veremos es que los canales copolarimétricos, donde la polarización en la que se transmite y en la que se recibe es la misma, tienen bastante más potencia que los canales cross pole, en los que la polarización de transmisión y de recepción es distinta. Esto es así porque lo más normal es que un target refleje la mayor parte de la energía en la misma polarización en la que ha recibido el eco. Un caso en el que tenemos en los canales cross polarimétricos un valor de backscattering alto suele ser en la vegetación, donde tenemos un scattering de volumen. Porque en este caso, lo que tenemos no es un único target, sino muchos targets pequeños distribuidos en todo un espacio en 3D y la combinación de todos ellos lo que hace es cambiar, es capaz de cambiar esta polarización de la onda. De esta forma, si miramos los canales cross pole en una imagen polarimétrica, lo que vamos a ver es que tienen una intensidad bastante elevada, donde hay vegetación en zonas de bosque, por ejemplo, o en zonas de cultivos. El tipo de scattering afecta significativamente, especialmente, a la polarización. Por eso, se utilizan técnicas conocidas como descomposiciones polarimétricas, que utilizan esta información de la polarimetría para intentar separar los distintos tipos de scattering en cada píxel. Por ejemplo, podemos separar el scattering de superficie, o el scattering de doble rebote, o el scattering de volumen. Ahora bien, cada descomposición polarimétrica se respalda en un modelo, y por lo tanto, podemos encontrar múltiples descomposiciones polarimétricas dependiendo de cuál sea la aplicación para la que la queremos usar. Por ejemplo, en zonas de bosque o en zonas de vegetación, vamos a encontrar en realidad una mezcla de todos estos tipos de scattering. Vamos a tener scattering de volumen, correspondiente a las hojas y a las plantas o al bosque. Vamos a tener también scattering de superficie, correspondiente al suelo que hay debajo, y vamos a tener también scattering doble, correspondiente al doble rebote entre el suelo y el tronco o los tallos de las plantas. Cuando miramos una imagen polarimétrica, lo que se suele representar normalmente es la base de Pauli. En este caso, lo que tenemos es una correspondencia entre estos tres tipos de scattering y cada uno de los colores rojo, verde y azul. Entonces, lo que solemos tener es que el scattering de superficie se suele representar en color azul, el scattering doble se suele representar en color rojo, que podemos encontrar especialmente en zonas urbanas, y el scattering de volumen se suele representar en verde. De esta forma, los bosques y las zonas con vegetación suelen aparecer en verde.